¡Suscríbete! Ua, 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 no se va. Ua, ua, ya no es mi vida en el pueblo. Ua, 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 no se va. Y hoy estamos acá desarrollando actividad por la vida y por la paz. Hace poco conversábamos, lo que nos decía el compañero Jorge Rodríguez, que estamos en un país bien curioso, donde la clase proletaria celebra, disfruta, disfruta de su espacio de libre esparcimiento y la burguesía protesta, cierra calle, mata a nuestros compañeros. Hoy definitivamente estamos demostrando con el ejemplo de que somos territorio de paz, de armonía, pero no confundan la paz y la armonía con debilidad, no confundan eso. No vamos a permitir que en nuestros espacios ustedes vengan a hacer lo que han venido haciendo en las zonas del este. Nosotros estamos hoy defendiendo nuestros espacios con la paz, pero no confundan eso con debilidad. Hoy, bueno, estamos en una actividad gratuita, vemos como los niños se esparcen por todo nuestro bulevar, que por cierto, bueno, ha venido siendo recuperado por el gobierno revolucionario. Vemos como allá tenemos el parque, aquí tenemos a los niños manejando bicicleta. Y en nuestra primera fase de recuperación vemos que todo está muy bien, todo está muy bonito. Ellos han intentado incendiar lo que hemos venido construyendo poco a poco. Hemos venido con un trabajo harto de hormiguitas, construyendo otros espacios y no vamos a permitir que nos los incenden. Y estamos acá en este momento para un día muy, muy bello para nosotras las mujeres, que somos luchadoras, echadas para adelante. Atendemos a nuestros hijos, atendemos a nuestros esposos y sobre todo atendemos a la revolución, a este llamado que nos hizo un día nuestro comandante y estamos aquí por él, porque ese hombre inspiraba. Y ahora vamos a apoyar a nuestro presidente Maduro. Por eso es que se hace un llamado a toda la parroquia de Caricuao, a la paz, a la tranquilidad. A esas madres que quieren a sus hijos, que dicen ellas que quieren a sus hijos, que no lo dejen salir a la calle a dañar nuestra ecología. Porque Caricuao es una parroquia ecológica y que no debemos dañar. Ninguno de nosotros, seres humanos, tenemos derecho de dañar esta parroquia tan linda y tan hermosa. Así vivimos todos aquí y somos compatriotas, comprometidos para que esto siga adelante. Y seguiremos con el camarada Maduro, porque nosotros estamos aquí por ese comandante y ahora vamos a seguir a Maduro.